Buenos días, Manuel. Mira, tenemos muchos temas en el tema educativo. Tenemos el tema del transporte público para todos los alumnos de todas las escuelas. Ya la UACJ nos ayudó a hacer una ruta, una ruta que le queremos llamar escolar, ¿verdad? Para que no haya tanto tráfico en las horas pico, para que la gente no tenga que llevar a sus hijos a la escuela. Otro tema es la Jorge Castillo, otro tema es toda la pavimentación donde pasa el transporte público. Otra cosa es lo que dice Fico Seglas. Tú sabes que el tema aquí de delincuencia, tenemos un foco rojo, tenemos el tema del Periférico Sur, que tiene ya yo creo que 15 años o no sé cuántos años tendremos esperándolo. Y no, el corredor comercial, el tema del agua, el tema del agua es importante ahí. No hemos obtenido respuesta. Tenemos yo creo que 12 años desde César Duarte esperando controlar el tema del agua, que se regule bien. La Junta de Aguas tiene muchos problemas para poder suministrar el agua. Necesitamos ayudarle a la Junta de Aguas a encaminar el consumo. Hay mucha gente que no pague el agua. Ahí tenemos muchas fugas, necesitamos meterle dinero aquí a toda la red. Tenemos muchas fugas en la red. Entonces hay muchos temas. Gracias a Dios hemos estado trabajando en todas las mesas de Cuauhtémoc Unido y ya los candidatos no van a venir a decirnos, oye, ahora quiero hacer esto, ¿no? Ya tenemos nosotros las prioridades que necesitamos. De alguna manera Cuauhtémoc Unido le ahorra el proceso de socializar los problemas, porque bueno, no es que un grupo, son varias agrupaciones que desde cada una ellos aportan. Sí, somos siete mesas en Cuauhtémoc Unido que están integradas por muy buena parte de la comunidad y repito, o sea, no necesitan ellos venir a decirnos qué quieren hacer, sino la comunidad decirle a ellos, oye, necesitamos esto. El tema del implan que no se ha implantado en la ciudad, ese es un tema que ya es del municipio, pero necesitamos implantarlo. Lo queremos hacer desde antes de Beto Pérez, con Israel Beltrán no pudimos, y así nos hemos venido picando piedra. Yo pienso que vamos a, si seguimos intentando, lo vamos a poder hacer.